Soy Claudia Prullas, una artesana de aproximadamente 15 a 18 años. Mi emprendimiento es estería hecha en papel, es un reciclado de diario, cartón, alambre, que tiran como maple de huevo, a mí todo me sirve, yo todo lo reciclo y lo reutilizo. Toda la vida fui artesana, siempre tuve, de chiquita me gustaron los trabajos manuales, a lo largo de la vida comencé a buscar, hice juguetes, hice peluches, tuve decoraciones de fiestas, hacía souvenir, siempre busqué algo que me atraiga, que me llame. Me enamoró lo que es el reciclado. Fui a una escuelita mientras que llevaba a mi hijo al jardín, había unos talleres para padres que se querían quedar y en esos talleres había costura, había peluquería, había, en fin, distintos tipos de actividades y entre ellos estaba la cestería y me atrapó desde el primer día que lo vi. Empecé a ir llevando a mi hijo al jardín, mientras que él estaba en hora de clase, yo me quedaba en el taller. Y ahí comencé a trabajar, a hacer mi reciclado, me gustó mucho, para mí me resulta fácil, es una técnica, digamos, es complicado para lo que van a comenzar a hacer, pero una vez que le agarren la mano es muy fácil ya, yo ya tengo experiencia en esto. Se puede hacer miles de cosas, todo lo que uno pueda ver en mimbre se puede hacer en cestería, tanto como puchitas para perros, mueblecito, canasto, todo tipo de canasto, cano de cajas, todo lo que uno quiera hacer lo puede realizar en papel. Comencé a vender, comenzaba acá en mi casa, nomás en ese tiempo no había redes, o si había, no, no teníamos nosotros. Entonces hacían las ventas, me hacían mis hijas, así de boca en boca, hasta que una vez me conoció un artesano trabajando en la municipalidad y me dice, mira, Claudia, yo te quiero llevar a las ferias y le digo, no, pero ¿qué necesito? Bueno, yo toda una serie de documentaciones, me fui, me hicieron una entrevista, le gustó mi trabajo. Eran artesanos que realizaban su trabajo, tanto como los que producían verduras o como los que hacían plantas, eran todos los que hacían, era para ver. Entonces me tomaron y empecé a hacerme conocida en las ferias. En las ferias conocí mucha gente, me costó mucho que la gente crea en mi trabajo, conozca, porque al decirle que es un trabajo reciclado y que está hecho de papel, medio que esa es la luz, pero no va a durar. Pero sí, señor, la prueba era, a mí me costó mucho, como dos años para que la gente pueda comprarme mi producto. Una vez que comencé a vender, ya la boca en boca, esa misma persona venía a buscar otra cosa y así, y así fui creciendo de a poco. Para mí es un trabajo muy rentable, se pasó muchos momentos difíciles, yo con mi artesanía traía, vendía y así que bueno, ayudé mucho a la economía familiar. En el tiempo de pandemia nos quedamos sin feria, entonces fue otra vez, a ver cómo hacemos para la venta, ya que estaba todo cerrado. Y bueno, ahí comencé, yo era, con las redes sociales, cero, punto, yo no soy de manejar ningún tipo de redes, pero me quedé ahí a quedarme sola, porque soy mamá de tres hijos, ya no, ya no viven conmigo, porque están todos casados, viven en otra ciudad, así que me quedé sola. Y bueno, aprendí, tuve que aprender solita, me trae en Facebook cómo publicar fotos, me hicieron mi Instagram y bueno, y así comencé a publicar mi trabajo y compartían y bueno, y logré poder volver a las ventas, que por suerte siempre la tuve. El mercado corriente es rentable, tenemos muchas personas, mucha gente buscan reciclado, artesanía sobre todo, y muchos buscan para regalar o llevar a otras ciudades para vender. Así que sí, el mercado corriente, por lo menos a mí, en mi rubro, me fue bien, me va, me sigue yendo bien. Yo ahora estoy en las redes, en Artesanías Claudia, en Instagram, Claudia Prullas en Facebook, o acá en mi localcito chiquito, en Vélez Arfi 1570. Así es, tengo mi celular, 3794-7372-00. En realidad, todo lo que yo hago, todo lo que hace mi emprendimiento, son todos reutilizables. Con el tema de mi reciclado, yo soy muy, muy, muy precisa en todos los detalles. O sea, yo no trato de ser prolijada en lo que hago y no, y todo lo que me propuse hacer lo hice. Yo no tengo molde, no tengo nada, porque aparte es un trabajo que no hay, que recién ahora, en YouTube están saliendo algunas técnicas, cómo se hace, entonces. Pero no, yo mirando cualquier, yo comencé a mirar los trabajos de mimbre y de ahí decía, bueno, si se hace de mimbre, puedo hacer también de diario. Yo soy una que miro mucho, la verdad, cuando voy, ando por la calle y mi ojo está en los basureros. A ver, ¿qué me decía? Estoy juntando ya, estoy trayendo. Y de eso, lo que cajita, lo que encuentre, algo lo estoy haciendo. Trato de pensar, ¿qué me gustaría tener a mí en casa, por ejemplo? Entonces, en ese, digo, bueno, eso va a salir a la venta, porque si yo quiero tener, ¿por qué tal otra señora? O sea, siempre trato de buscar lo que a una mamá, a una dama de casa le haría bien tener, ¿no? En corriente, en cualquier lugar, me parece que se puede emprender. Hay que ponerse fuerte y creer en uno, creer en el trabajo que uno hace para que la gente lo conozca. Es algo que hay que luchar, hay que no bajar los brazos. Yo he feriado, feria de tres días seguidos, viernes, sábado y domingo, y no vendía nada, pero me ponía la pila así, seguro, el otro fin le voy a vender. Y irme con esa misma gana y así.